A donde te vayas, el calentamiento se divide en tres fases, ¿no? Que es el movimiento articular, elevación del pulso y flexoelasticidad. Entonces, siempre tiene que ser así. Mucha raza llega y, ah, voy a hacer bíceps, puro bombear bíceps. No, no. Todos tus músculos también entran. ¿Me explico? Imagínate, llegas, calentas puros bíceps y agarras unas pesas de 60. Y tus piernas frías, o sea, tu core frío. Dormido. Entonces, sí tiene que ser un entrenamiento dinámico. Como dice Jaime, ¿por qué? Por la cuestión de que todo tu cuerpo tiene que estar en acción, pues. ¿Por qué? Porque lo ocupas para todo, para mover un peso, para estar estable, para... O sea, igual pasa con los ejercicios y mucha gente está haciendo bíceps y las piernas guangas. No, tu cuerpo siempre va rígido. O sea, siempre te tiene que ayudar a mover ese peso, pues. Involucras en realidad todo, pues. La postura. Así es. ¿Qué es lo que te da eso, pues? Sí, pues él me comentó eso porque... Y tiene bastante sentido si lo piensas. Es como que, güey, pues estás frío. ¿Sabes? Nomás estiras. No preparas a tu cuerpo para recibir algo. Simplemente lo preparas para estar relajado. Entonces, con esa relajación, si haces un entrenamiento estático, pues a la hora de recibir peso, pues se va a paniquear, ¿no? Porque está todo relajado. Pues lo puedes lesionar, pues. O sea, ruptura. Igual, ¿por qué por lo mismo no hay lubricación en los músculos? No hay sangre, no hay oxígeno. Entonces, hay que trabajar en una hiperemia primero. En una hiperemia muscular. Tratar de llevar la mayor cantidad de sangre posible a los músculos para que sea una hipertrofia óptima. Porque no puedo llegar de un principio y ponerme a levantar las de cien, ¿no? Es obvio que me va a tronar. Y hay gente que sí lo hace, pero no quiere decir que esté bien, pues. Que sea sano, ¿no? Exactamente. Y el descanso, ¿cómo lo manejas tú? O sea, porque yo sé que... Bueno, le pregunté también, ya que estamos diciendo a Jaime, le pregunté que sí. Ey, ¿qué onda con el cardio? Porque yo he visto que el cardio es la manera de recuperarse de los músculos hasta cierto punto. Y aparte, pues también el descanso en el sentido de las horas de sueño. O sea, ¿cómo es eso realmente? Pues, por ejemplo, en las horas de sueño, ¿en la noche hiciste eso o los descansos de...? O sea, la recuperación del músculo, pues, más específico. O sea, se supone que una persona normal, una persona promedio, su regeneración muscular se da de 48 horas. O sea, por eso se decía que descansa tu músculo dos días más y le puedes volver a dar, ¿no? Pero, como te digo, eso varía, ¿no? Por ejemplo, alto rendimiento no es la misma en la cuestión de que, pues, tiene más ayudas. O sea, su regeneración muscular es más rápida. Se busca optimizar esa recuperación más rápido para que puedas seguir en... En la competencia. Así es, avanzando. Compitiendo alto rendimiento. Pero, o sea, mucha gente dice, no, pues, que tienes que dormir de 8 a 10 horas. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo en eso. O sea, se me hacen demasiadas horas. Porque, fisiológicamente, entre más duermas, tu energía es más baja, pues. O sea, independientemente, muchas veces, ah, me desvelé hoy, dicen, voy a dormir más, me voy a levantar a las 11. No te va a generar una recuperación, sinceramente, al contrario, te va a desgastar más. Entonces, si tú te desvelas, levántate a la hora normalmente que te levantas. Y eso va a optimizar tu día, tu energía. Entonces, puedes hacer una siesta durante la tarde, una siesta, no una dormida de 2, 3 horas, ¿no? Sí, hermano. Y eso te va a mantener al margen, ¿no? Pero el dormir más no quiere decir que vas a recuperar más. Es todo lo contrario, pues.